En Barranquilla y Soledad hay luto entre los gestores culturales y hacedores del carnaval por el fallecimiento del artista que por años caracterizó el Conde Drácula en estas fiestas. Sin importar si era de día o de noche, el carnaval de Barranquilla tenía su Conde Drácula. Su talento, tan grande como su estatura, se robó sonrisas y aplausos en el carnaval durante más de 15 años. Fue ganador de 19 congos de oro, aparte de eso, director de teatro. El profe, como cariñosamente lo llamaban algunos hacedores, falleció, pero su legado vivirá por siempre entre sus familiares, amigos y todos los carnavaleros. El maestro, el papá, el amigo, el que nos apoyaba, el que estaba ahí cada vez que lo necesitábamos. Además de su disfraz insignia de Conde Drácula, también era el director de la danza El Pestín del Mico y aspiró a ser rey momo del carnaval en varias oportunidades. Muchos saben que él abría muchas puertas en cuanto a la participación en muchos festivales. Un gestor social incansable al que ni la pandemia apagó su interés por aportar a la salvaguardia del patrimonio cultural. Defendía la cultura, defendía su soledad, defendía todos los derechos que teníamos los hacedores y disfraces del carnaval. El último conde que le quedaba al carnaval de Barranquilla fue despedido entre honores y un sentido homenaje en su natal soledad atlántico, rodeado de quienes año tras año lo vieron entregar su vida al arte y la cultura.